Domingo de fútbol en tu canal, Deportes TVC, desde el estadio Juan Ramón Breve Vargas, el Juticalpa FC, buscará mantener su buena racha ante el Motagua, que busca asegurar su boleto a las semifinales. Los dirigidos por Fernando Araujo, se ubican en la octava posición de la tabla, aún con posibilidades de llegar a la liguilla, mientras que los azules de Diego Vázquez, quieren el pase directo a la fiesta grande del fútbol hondureño. Juticalpa FC vs. Motagua, este domingo con la previa a partir de las 2 de la tarde, con el mejor análisis, entrevistas y todos los detalles desde el estadio Juan Ramón Breve Vargas, solo por tu canal, Deportes TVC, el canal que tu pasión merece. Ya estamos en Claro, Cable Color y en más de 45 cableras a nivel nacional. Si aún no lo tienes, solicítalo ya a tu operador de cable.